Música Camioneros y trabajadores de la empresa Naviera Conferri en el estado Nueva Esparta se unieron para alzar sus voces en señal de descontento ante el mal funcionamiento y posible colapso de la empresa. Tenemos ahorita operativo un barco de carga que está trabajando a media máquina. Nosotros en ningún momento queremos parar la empresa ya que es nuestra producción. Si no trabajamos no cobramos, pero lo que nos preocupa es que no hace falta que nosotros la paremos porque los barcos están parando solo por falta de mantenimiento. Bueno, a mí se me ha echado a perder la mercancía porque duramos tiempo aquí parado. El calor, los refrigerados se dañan, el pollo, la carne. Queremos una solución que nos resuelva porque ya no tenemos ropa, ya no tenemos río para comer. La delincuencia aquí nos tiene azotado. El muelle se está cayendo, ya la empresa está en el suelo. Por favor, presidente, acuda que necesitamos urgentemente arreglar la situación de Conferri. Los trabajadores de Conferri desconocen cuál será el futuro de la Naviera. Temen que la situación se agrave aún más y dejen de ingresar alimentos y productos hacia la entidad. Desde el Estado Nueva Esparta, en el Mar y Salazar, Noti Minuto.